¿Qué pasa con la UCO? Porque esto es un pueblo y normalmente no sueles ver que ocurran estas cosas. Entonces ya empezaron ellos a trabajar y a organizar todo el trabajo. ¿Te sientes al principio? Pues claro, el trabajo primero y visto desde ahora, nosotros somos los primeros investigados, la familia. ¿Qué pasa con la UCO? Se interrogaron muchas veces, o sea, tuvimos muchas reuniones con ellos y muchas veces, claro, los normales que lleguen aquí no conocen nada, ni a las personas nada y en todos los pasos. Entonces, por la situación tiene que ir, tienen que abarcar todos los ámbitos. Él dice que va a dar positivo porque la semana anterior había estado de casa. Pero claro, ya es, él lo que no sabía es que es completamente distinto la cartuchería metálica con la cartuchería de caza, de cartucho normal. Y entonces a él sí le preguntaron, ¿tú disparaste con un rifle o eso? Y él dijo que no. Él había disparado con escopeta. Bueno, pues la cuestión es que la fiscal ahí no hizo mucho caso ni la juez de lo que decía la Guardia Civil. Y entonces dieron validez, dieron validez a que podría haber sido de capa, ¿me entiendes? Y las fibras que vinieron después también dijeron que no era algo específico. Entonces, claro, no es específico, pero todo apuntaba, o sea, a él. Las fibras de una chaqueta que tenía estaban en el vehículo. Los residuos de disparo del casquillo encontrado en el vehículo los tenía él en su mano. Y resulta que alegan que podría ser de caza, que no podría demostrarse que no fuese de caza, cuando los investigadores ya decían que sí, que era imposible. Y las fibras decían que no podían ser, que no eran específicas. Entonces, por eso mismo, sobreseguieron el caso. Pero dio la casualidad que en el 18, 17-18, pues entonces reabrieron el caso. Viene una jueza nueva porque en este periplo pasaron 7 u 8 jueces por el juzgado de Cangas. Y vino una chica, una jueza, y reabrió el caso. Y entonces las pruebas que había las analizaron con nuevos métodos de investigación. Más modernos y de otra manera. Entonces, volvieron a hacer la investigación de nuevo, por decirlo de alguna manera. Que nosotros no sabíamos nada. Nos avisaron a los... No sé, igual al año y medio de que se había reabierto. Ya cuando ya se sabía todo. Entonces, quedó demostrado que los residuos de disparo eran únicas y exclusivamente, los que se habían encontrado en el casquillo, eran idénticos a los que él tenía en su mano. Y que no podía haber transferencia de ningún tipo. Porque la transferencia solo podía ser por haber disparado el arma, por haber manipulado el cadáver o por haber estado dentro del vehículo. O sea, que esa prueba ya lo sitúa a él dentro del vehículo. Luego podríamos ir a un juicio y decidir si él fue el que disparó, o él fue el que ayudó a colocarla, o él fue el que solamente estaba allí. Vale. Pero luego las pruebas de las fibras, resulta que también se analizaron con un nuevo microscopio y dicen que tienen la misma tonalidad, el mismo desgaste, o sea, que es de esa chaqueta. Porque antes alegaban que una chaqueta de Zara, por ejemplo, que la podía tener muchísima gente. Pero es que ahora, de esta manera, aunque la tenga mucha gente, ninguna de ellas puede tener los mismos lavados, las mismas veces puestas. O sea, que esas fibras son idénticas a esa chaqueta. Y esa chaqueta tenía residuos de disparo en las mangas. Y resulta que más dos declaraciones de dos testigos que dicen que él ese fin de semana le reconoce que está solo en casa. Eso apunta a que esa persona que tiene esos residuos de disparo es el que disparó a mi hermana. Y él las tiene, pues para mí es el asesino de mi hermana. Para todos. Yo no tengo ninguna necesidad ni quiero que sea él porque sea él. Sería de tontos y sería ridículo que yo quisiera que una persona que no es el asesino entrara en la cárcel. Yo quiero que entre en la cárcel quien mató a mi hermana Seila. Y para eso ahí está la investigación. Todo apunta a él. Pues entonces es lo que nosotros estamos pidiendo. Si fuera otra persona, pues iríamos a por otra persona, lógicamente. Entonces, yo no sé, cuando te reúnes con los profesionales y te dicen, pues sí, es que es blanco y en botella. Y tú, todavía, más lo que lees, porque nos leímos el sumario, lo vimos todo, 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 está todo sabido. No es algo que te cuente el abogado, que te, nada, nada. Está leído por nosotros. Entonces, no acabas de entender nada. Pero para mí sí lo es. Y que sea esa persona así, tú, bueno, muy normal, lo tienes que ser cuando vas a matar a alguien. Bueno, no sé, en una disputa, en un calentón, yo puedo entender muchas cosas, ¿no? Pues un mal golpe o te enseñaste en ese momento a golpes porque hubo una discusión muy gorda. Pero si no, ir expresamente, pensándolo fríamente a matar a una persona, no me entra en la cabeza. No me parece normal. Y resulta que aquí la Fiscalía es, aquí nadie se preocupa de, de nada porque, vamos a ver, si a ti no te vale una cosa o unas investigaciones, aquí cualquiera puede decir lo que quiera y ya está. O sea, estos señores dicen, yo, no, no, yo no vi nada, yo no sé nada. Pasan seis meses y no pasa nada. Sin embargo, la Fiscal dice que este chico que está imputado, que estuvo imputado y al que la Guardia Civil dice que es el autor material del asesinato de mi hermana, así con estas mismas palabras. Resulta que dice que no se le puede situar en el lugar de los hechos. Y estos, y si se les puede situar en el lugar de los hechos, ahí lo investigamos nunca. ¿No? Es que es... Cuando vienen a declarar los peritos de la Guardia Civil de Madrid, más los del laboratorio de Coruña, resulta que no se presenta a la fiscal. A las declaraciones. No se presentan. Y entonces nosotros es cuando salimos en prensa y decimos que eso, que nos parece, que eso no es profesional, porque, a ver, tú, si tienes algún tipo de duda o algo que mejor te lo puede esclarecer es los peritos, ¿o no? No vale después que leas unos folletos ahí que a lo mejor no sabes de lo que es o cuando ellos mismos al juez y a declaración, a preguntas de la juez y de nuestro abogado dicen que lo que él tiene en la mano, que no hay transferencia alguna, que es lo mismo que se encontró en el casquillo del coche. Lo mismo. O sea, que ahí no hay otra manera. Es sí o sí. Científicamente no es suposiciones ni nada. Y las fibras lo mismo. Y resulta que no se presenta a las primeras testificales. Luego, desde que salimos en los medios de comunicación, resulta que pasan tres meses y dicen que van a poner a una fiscal de violencia de gente. Llaman a los primeros péritos que vinieron de la primera investigación y algunos de la segunda. Y el primer día, el primer día, ya sale diciendo en declaraciones a la TPA que no se puede basar uno en hipótesis. O sea, que ya sabía a lo que venía. ¿Me entiendes? Es que esto, dicho así, parece, puedes decir, bueno, es que la familia te va a decir, pero es que si lo llegas a vivir, cuando la fiscalía es la que tiene que mirar, tiene que pedir, tiene que... Ahora la disculpa que ponen es que faltan dirigencias por hacer. Pero entonces, ¿qué estuvieron haciendo 19 años? O sea, que la fiscal jefe de Asturias, que nos llevó, que pedimos una reunión con ella y, bueno, nos dio largas y largas durante cuatro o cinco años, pero al final nos dio. Me preguntaba a mí a ver qué dirigencias queríamos que hicieran, que se hicieran. Y le dije, oiga, yo, si yo supiera las diligencias que hay que hacer o yo estuviese haciendo ese trabajo, no venía usted a preguntar. A ver qué son, qué es usted o los que trabajan aquí, qué es lo que están haciendo. Y luego, ¿no hace caso de los que sí están haciendo, que es la Guardia Civil? Sale la delegada del gobierno, del Principado de Asturias, diciendo que es un informe exhaustivo y que no hay más que eso. O sea, que lo que pone ahí es así. Y sale la fiscal jefe de Asturias más el presidente del Tribunal Supremo de Asturias a tirarle de las orejas a la delegada del gobierno. Es que es increíble, es increíble. Y esto no se aclara y no es porque no quiere la fiscalía. Y es así. Es así. La jueza tiraba para adelante. Iba a la fiscalía y no apoya a... no se persona como acusación particular. Alegando a la fiscalía, que esto sí que es alegando que no se le puede situar a él en el lugar del crimen por la coartada de sus padres. Y que no había testigos. Pero vamos a ver, es que esto es increíble. Es que es de película. De película, ¿eh? Para no ir... Entonces nos tienen ahí tapados, a ver si pasan 20 años y siempre escribe. Y después, ala, no, no. No, pero es que aquí hay ya suficiente material para ir a un juicio. Y en el juicio ya se... A ver lo que sale. ¿Sabes? A lo mejor sale que él lo disparó y disparó por la neto o yo qué sé. ¿Sabes? Pero es que no te dejan ir ni a juicio. No puedes salir de Asturias. Y lo dice el Ministerio Fiscal y sale reprobrado por el... por el presidente del Tribunal Supremo de Asturias. Pues desde el último sobreseguimiento que sería... Ahora mismo exactamente no lo sé, pero son unos años y no es más. Pocos más, ¿eh? Ya, porque llevamos 19 desde el asesinato. Va a ser 20 en enero. Sí, pocos más ya. Y claro, cada vez te piden algo que sea diferente. Que sea diferente. Que no haya. Pero ¿qué quieres buscar? Ya, en un caso de tanto tiempo, se te presentaron dos testigos que antes decían una cosa, ahora están diciendo otra. Nadie los tuvo en cuenta. ¿Entiendes? Estamos metidos en un juzgado de Cangas del Narcea, de un pueblo que hace pocas cosas. No puede juzgar, no saben muchas veces de qué se les está hablando. Pasaron seis jueces, siete, porque ni muchos no los leyeron siquiera. Porque no es que van a ponerse a leer ese sumario, a hacer alguna prueba y luego se van a ir. No, la gente pasa tranquilamente y no hace nada. Entonces, nosotros lo que pedíamos era que esas pruebas y todo lo que hay, pues lo valore gente o un jurado popular o gente profesional que para eso está, ¿no? Que te diga, pues esto sí, esto no, pero no un juzgado que se dedique a hacer providencias, nada más. El fiscal en este caso está diciendo, está diciendo que no se le puede situar en el vehículo porque no hay testigos, porque la coartada de su padre y su madre no se puede desmontar, que sí se puede desmontar, que hay otros dos testigos que le están diciendo que él mismo le reconoce que está solo en casa ese fin de semana. Pues esas declaraciones no valen. Las pruebas de residuos de disparo no valen. Las pruebas de las fibras tampoco valen. Entonces yo no sé la fiscalía qué es lo que quiere. Que coja él y que diga, pues fui yo. Y así a todo dirá la fiscalía, tú no estabas en condiciones mentales para hacer eso. Todo aquello nuevo que aparece y que lo inculpa, la fiscalía lo que hace no es intentar buscarle más veracidad. No, es desmontarlo. Yo el sentido que tiene no lo sé. Porque este chico estaba imputado por prostitución de menores después de aquellos seis meses, dentro de aquellos seis meses, que vino la policía de menores en una furgoneta y llevó a la niña dentro de la furgoneta. Él trabajaba en unas obras en la carretera y fue la niña señalando quiénes habían estado con ella. Y de la noche a la mañana, él tenía que estar yendo al juzgado a fichar por mi hermana y por lo de mi hermana y por esto. Y de la noche a la mañana, desapareció la denuncia de la chica. Pues tiene mala suerte este chico, que le caen todas a él. Tiene muy buenos amigos. Uno de sus mejores amigos era ministro fraco. Están haciendo que se alargue el tiempo, que vaya pasando, que vaya pasando. Te lo archivan provisionalmente. Pasan los años y en el momento que pasen los 20, pues nada. Ya de hecho lleva toda su vida capazos a sus hachas por ahí, pero luego mucho más. Yo no lo he visto. Yo no. Yo no lo he visto. He visto alguna parte de su familia y mi hermano sí los ve cada dos por tres porque viven en el mismo sitio. Y yo siento la rabia cuando me lo cuenta. O sea, rabia es que no puedes decir, bueno, sí, puedes hablar de una manera educada y tal, pero sientes rabia. Sientes rabia, odio y todo lo que te puedas imaginar porque él está viviendo su vida, está haciendo, bueno, y mi hermana no. Y luego pasas con una chulería y que no, que no puede ser, que te tienes que aguantar día a día, día a día, día a día. Es como un machaque constante encima de lo que pasas, un machaque constante de tener a esa persona allí. Es como, no tiene por qué ser de la zona, porque tiene que ser de la zona. Entonces, es como si no pudiera ser de ahí porque es una mancha para eso, ¿sabes? O como que tiene que ser otra cosa porque sí, y es un, sí, sí, se ve, pero bueno, claro, es lo mismo en grande, porque claro, el altavoz que tiene la televisión no lo tiene nadie. Y sería como, más o menos, pues lo mismo, y se blanquea esa persona, porque yo ante una cosa, una acusación así, nadie investiga a nadie porque sí, ¿entiendes? Entonces, cuando hay unas pruebas, hay unas pruebas y están ahí, pues al menos con cautela. Yo no te digo que no hables con esa persona, que no tal, entonces no ataques tampoco. Un poco de prudencia porque no sabemos lo que nos rodea, no sabemos si el vecino de al lado es un asesino, o lo que nosotros mismos llegaríamos a hacer, eso no lo sabemos nunca. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar y ser jueces aquí de este sí es, este no? Es que es que todos llevamos un lado, el que es asesino lleva la palabra escrita en la frente, somos todos muy listos, o cómo? Entonces, prudencia, prudencia, porque luego te dicen, no, es que parece que estamos, si opinamos lo mismo, estamos en contra, el diferente estamos en contra de vosotros. No, 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 no. Cada uno que opine, pero sabiendo de lo que se habla y con respeto, nada más. Con respeto no hacia nosotros, que a nosotros nos da igual, hacia Sheila, que es la que nos da. En las llamadas de Sheila vemos que él no contesta, como si Sheila quisiera decirle algo. Pero es que el viernes anterior, él estuvo en el pub y acabaron discutiendo. Lo que pasa que ese es un círculo tan cerrado que nadie dice nada o les parecía normal, cosas que no son normales. Entonces, y claro, la gran mayoría de la gente que paraba en ese pub sí eran amigos de él, de Borja Vidal. Entonces, hay una discusión en la cual Sheila ya se negaba a servirle las copas a él. Incluso le pide un paquete de tabaco y Sheila se lo lanza en vez de dárselo. Pero no, había, en ese momento justo, la semana anterior, había una mala relación entre ellos. Pero nadie te dice por qué. ¿Por qué discutían? ¿Por qué nadie lo sabe? En un pub con gente, ¿nadie lo sabe? Yo creo que tendrían que saberlo, ¿no? Pues nadie lo sabe. Nadie dice nada. No, Sheila para sus cosas era muy reservada, para sus relaciones, a no ser que ella no contaba. Ella era muy, se cerraba en sí, no le pasa como a mi hermano Rubén. Son personalidades muy parecidas y no, si tienen algún problema, lo pasan ellos, ¿no? No, no te lo dicen. Sabes que están mal porque los ves, pero no son capaces de pedirte esa ayuda, ¿no? Y, claro, Sheila, esta amiga no había ido por el pub. Que así, Sheila sí le contaba, esta amiga sí era conocedora de esta relación, ¿sabes? Lo que pasa es que Sheila contaba lo que quería que se supiera, nada más. Para sus cosas era muy reservada. Se veían allí después de ella terminar en el pub, algún día Sheila lo iba a ver jugar a fútbol. Que no, o sea, no, bueno, una relación como pudo haber tenido algunas más entre que estaba con Teo y no. Pero, nada más, no, 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 ni nos comentó nada, ni nada, porque no, porque no era de decir yo estoy con este ahora, con este chico, estoy conociendo a este otro, no. Y no sabíamos tampoco, lo supimos después, claro. Sí, antes de que le pusimos cara después, pero, es decir, que sabías que tenía algo de relación con él cuando pasó, sí, porque luego ya hablas con Jennifer, ya te va contando, pero si no lo sabía Jennifer y la gente que los veía, claro. Eso no, que ella no se ocultaba, simplemente ella no contaba su vida. Hombre, en serio no, yo pienso que no iban ni, vamos, ni de coña, ¿no? Pero bueno, no sé qué les podía unir ni qué no, pero no, yo no la veía como, visto ahora, no, no la veía como algo serio ni muchísimo menos, ¿no? Que si le hubiese gustado físicamente o lo que hubiese sido, pero no creo que llegara a nada más, vamos. Ni que ella estuviera molesta por él, por algo de... no, por nada, no, no creo nada, que llegara a nada. Lo veían nervioso, lo veían más nervioso de lo normal. Mi hermana le llama un día a casa, en el transcurso de la relación que mantuvieron, le llama un día a casa y se pone la madre, y la madre le dice, no está ni va a estar para ti, cosa que la madre niega. Pero mi hermana, nada más colgar el teléfono, se lo dijo a su amiga, ¿no? A Jennifer. Le dijo, oye, mira qué me acaba de pasar. ¿Sabes? O sea, en esa casa no se quería que estuviera con Sheila. Puedo entender, también porque una tía de él, de Borja, también, cuando Sheila y Teo estuvieron muchos años juntos, su primer novio, ¿no? Entonces se dejaban, en este tiempo Sheila se había dejado con él. Entonces se dejaban, volvían, se dejaban, volvían, y cuando se dejaban, él volvía con Ana, ¿no? Con la tía de Borja Vidal. Entonces, claro, eso ella, que no lo llevaba, la tía de Borja, no lo llevaba nada bien, bueno, pues eso fue un comentario en casa y no querían que estuviera con Sheila. ¿Entiendes? Era una presión a él, que no, que no, que no, y que no. Bueno, 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 Amén. ¿Cuál es el machismo? ¿No? Entonces a mí no me va a pasar porque yo llevo una vida normal. No, amigo, es que nosotros llevamos una vida normal y nos pasó. Entonces no te alejes mucho porque cualquier día no estamos libres nadie. Te puede pasar a ti, no estamos libres nadie. Yo tampoco, yo lo escuchaba en la tele, lo veía y yo me acuerdo que seguí lo de Rocío, buf, tremendamente. Y luego cuando te pasa a ti, que dices tú, esto no puede ser verdad, esto salía en la tele, no puede ser que esté pasando aquí, que yo esté viviendo esto. Y te pasa. Impotencia, así es la palabra. Porque si dices, yo pensaba, bueno, ocurrió, vale, ahora esto se va a resolver. O sea, tú pensabas esto en un año, ya está listo y a ver qué pase. Y bueno, ya veremos el siguiente paso. Y cuando ves que seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí. Y es que no avanzamos. Y dices tú, pero no puedo creer en nada. Y luego, o sea, tú piensas, Jolín, esta gente va a estar donde está y para impartir esa justicia que nos venden, está súper preparada y tendrá unos criterios de la leche y será súper profesional y será. Y cuando vas y hablas con ellos y mantienes una conversación con ellos, dices tu madre del amor hermoso y esta persona está aquí. Sí, 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 estudiaría lo que quieras o más, pero la humanidad la perdió. Y luego, cosas ilógicas. ¿Cómo está diciendo esto esta persona? Es que es brutal. Yo fue lo que más me decepcionó. El darte cuenta de que al final son personas humanas y cometen unos errores y tienen sus ideas también. No las dejan a un lado y leen lo que hay. No, no, no. Yo creo que también van con sus ideas y son humanos. Entonces, si te tienen odio, te van a odiar. Hay una persona aquí en una administración que nos odia y nos odia y nos va a odiar siempre. Y mientras esa mujer esté ahí, pues sé que el caso de mi hermana no va a salir para adelante. Y es que ese odio es palpable. Es que lo vivimos. Lo vivimos y lo padecimos en una sala, en una reunión. Entonces, dices tú, Koime, pero esta gente para estar aquí y el cargo que ocupa tiene que contener esos sentimientos. Tiene que, bueno, la mano derecha, la mano izquierda, un poco de aquí, un poco de allá. No, 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 no. Entonces es ante preguntas nuestras que ya no sabía ni por dónde andaba. ¿Entiendes? Entonces, cómo tú puedes decir una cosa y asegurarla y si no tienes conocimiento del caso. ¿Entiendes? Entonces no emitas un veredicto. Mientras estamos hablando, me refiero, no digas nada. Si no lo sabes, cállate la boca. Pero entonces, si desconoces eso, ¿cómo llegas a la conclusión de que no hay suficientes pruebas? Pero si estás desconociendo partes del sumario, yo no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, siempre estamos. Y de verdad, de haberos escuchado a vosotros con muchas cosas, que muchas veces escuchas, no por morbo ni nada, escuchas porque, yo en mi caso, porque quieres saber si a ti te puede servir algo, ¿no? Como coger alguna cosa, como si eso te fuera a solucionar lo tuyo, ¿no? Pero sí he cogido alguna cocina para comentársela al capitán y a ver si se puede hacer algo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en estas últimas pruebas que se presentaron, todo se presentó con lo último, ¿no? La prueba de la fibra está realizada también con las últimas técnicas que hay, la de residuos también. Entonces, dices tú, jo, va, pero si lo que hay todavía me lo mejoran y no te sirve, ¿no? Bueno, entonces, no sé, pero sí, sigues con lo tuyo, ¿no? O sale alguna cosa y hay cosas que yo quiero comentar porque no me… por si se pueden hacer. Yo no sé si se podrán o no, pero la cabeza siempre está trabajando, siempre. Bueno, ahí estábamos toda la familia en general, ¿no? Mis hijos, mis hermanos, los hermanos de ellas, sobrinos, porque somos una familia muy grande y sí nos informaban a nosotros, a los de casa, a mis hijos y a nosotros. Pero quiero decir que en el tema estábamos toda la familia incluida, ¿no? Todos volcados en ello, ¿no? Y bueno, iban diciéndonos, pues, lo que iban averiguando. Y bueno, cuando supimos, porque a mí me pidieron una entrevista de lo de Paco Lobatón para pedir ayuda a la gente de que si alguien viera un coche desde… o si cruzara algún coche desde Villablín o Adegaña, lo mismo ida que venida, ¿no? Pues que lo dijera porque no sabíamos… no sabíamos nada si pasara algún coche o no y que por favor que lo dijeran si te cruzaran algún coche o algo y no hubo respuesta por lado ninguno. Yo me acuerdo de ir a un mogollón de programas, de tener que… tenía que ser a la hora que ellos dijeran… normal, el día que dijeran ellos te facilitaban el vehículo y tú tenías que ir para ver si alguien te escuchaba, te daban unos minutines nada más, porque claro, es lo que es. Pasabas muchísimos nervios porque no sabías si lo que decías estaría bien, ayudaría, no ayudaría… y luego tenías que volver en el mismo día y yo por aquel entonces trabajaba en una cafetería y al día siguiente tenía que hacer la jornada completa porque el día anterior la había hecho mi jefe, había hecho su turno y el mío y yo tenía que compensar esas horas también, lógicamente. Entonces para nosotros ir a un medio de comunicación era la leche y a lo mejor ibas y te lo suspendían o de estar hablando contigo y te lo suspendían o de estar hablando y ponerte… no dejarte casi ni explicar porque ya te ponían en contra otras cosas. Entonces, ah, pero los jueces dicen, ya, pero los jueces dicen, pero por eso estoy yo aquí, para decir lo contrario, ¿sabes? O lo que nosotros pensamos o lo que hay, como en la mayoría de los casos. Con lo de Sheila fue también muchísimas horas, pues le dedicaron muchísimas horas, pero es eso, no te podías explicar cómo debías, tampoco sabías hasta dónde podías decir porque había una investigación, era todo y como ellos dicen, lo que es noticia es hoy, mañana ya no lo es. Entonces era como una presión porque no querías hablar la mitad de las veces, ¿no? Para nosotros hablar con los medios era un… y sigue siendo, ¿no? Un esfuerzo, un esfuerzo grande. Y como que eso, entraste en esa rueda y sí, te ayudaron porque había gente muy maja, pero otras era, bueno, otras entrevistas era para lo que era, Para rellenar y poco más, ¿no? Yo me acuerdo de una vez en un programa, eso que tuve que ir, vestir, bueno, hice la entrevista y como la madre de él había hablado, tuve que volver a vestirme con la ropa que llevaba para cambiarme el día siguiente, como para hacer que yo le contestaba otro día y te parecía todo tan ridículo, tan, no sé, no sé, no sé, como que, no sé, bueno, ellos están para lo que están y genera una atención que también es dinero para ellos, entonces tú entras al trapo si quieres que se escuche tu caso. Ellos, todos, siempre han llegado a la misma conclusión que la persona. Ellos llegan, todos siempre llegan a la conclusión de que Borja Vidal tiene en su mano las partículas de haber disparado el arma que acabó con la vida de Sheila. Su fibra, la fibra, tiene una fibra, aparece una fibra en la bufanda del coche de Sheila. en la parte trasera donde se le dispara a Sheila. ¿Por qué es importante esa fibra? Esa fibra se encuentra, primero, se dice, con los métodos que había en aquella época, se dice que esa fibra tiene los mismos componentes que la chaqueta de Borja Vidal, ¿no? Que se había comprado en un centro comercial y para aquí y para allá. Bien, no se puede llegar más allá. Ahora, de aquella niegan, su abogado y él niegan que esa fibra sea de él, pum, 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 pum. Ahora, ya decían que era de él, ¿por qué? Pero bueno, que se pudo, pero que no era de ese día. Esa fibra, lo que te dicen las nuevas tecnologías, te dicen que esa fibra tiene los mismos lavados, la misma decoloración que esa chaqueta, o sea, que es sí o sí de esa chaqueta, ¿no? de Borja Vidal, te dice que es la fibra. ¿Qué hace la fiscalía? Le da un... Él siempre reconoce, es muy importante que él siempre reconoce que va en el asiento delantero. En su día, cuando se lo preguntaron, lo quiso dejar muy claro, ¿eh? No sé... Él siempre quiso decir que iba siempre en el asiento delantero de Sheila. Cuando lo acercaba Sheila a casa, o eso, que iba siempre en el asiento delantero. ¿Por qué aquel... ¿Sabes? ¿Por qué tienes tanto hincapié si de aquella no se sabía nada todavía? ¿Eh? Pero la fiscal siempre piensas que las cosas tienen una lógica y si echas para atrás la prueba de residuos, hombre, no me eches para atrás la de la fibra diciendo que el asesino iba... La persona que pertenece a esa fibra iba en el asiento delante y con el tiempo se fue desplazando la fibra, ella solita, se fue desplazando al asiento trasero del coche justo donde se le dispara a Sheila. Pero esto, esta coartada se la da la fiscalía, se la pone en bandeja al abogado de Borja Vidal. Entonces es... porque estamos hablando de lo que estamos hablando, pero es de risa. Esto no te parece lógico ni medio normal, ¿eh? Entonces, no sé, ya no sabemos ya qué pensar de esto. está sobreseído, esperando, pues, a que aparezca alguna prueba que no sea de las que hay hasta ahora y se pueda abrir. Bueno, por decir que está sobreseído, pero casi te lo quieren cerrar, porque es que no sé qué más. Después del último trabajo que han realizado con las nuevas técnicas y con todo, no entendemos cómo puede, cómo puede, cómo puede estar tan parado. Cuando nosotros pensábamos que ya íbamos a salir para adelante, porque nosotros queremos un juicio, queremos ir a juicio y que una gente preparada, un jurado preparado, valoren las pruebas, que es su trabajo, pero no un juzgado de Cangas de Narcea, que es un juzgado de instrucción, no puede valorar porque no está preparado para valorar esas pruebas. Ellos tienen que ponerte, si lo llevamos a juicio o no lo llevamos a juicio, no lo consideran que sean pruebas como para llevarlas a un juicio, pero es que tú no estás preparado para eso, ni luego los comentarios posteriores, eso los harán los jueces cuando que están, que tienen que estar preparados y saben de lo que hablan y de lo que y de cómo funciona esto. Entonces nosotros solo pedimos eso y que sean ellos que lo valoren y que digan si esa persona es el asesino o no. O sea, judicialmente, judicialmente nosotros tenemos y sabemos en nuestro corazón y sabemos claramente quién es el asesino de Seila. Lo sabemos desde aquella, no nos cabe la menor duda. Tiene nombre y tiene apellidos y vive cerquita de nosotros, para encima. a mi hermana se le compró el coche para que no tuvieras miedo de cuando sueles ir y venir con gente conocida, pero bueno, por seguridad pues tienes el coche y parece que te da como más seguridad y cuando le ocurre esto en su vehículo pues es que no te entra en la cabeza y dice, yo la estaba como protegiendo más y al contrario, ¿no? Si a lo mejor viniera con alguien pues esto no hubiese pasado. Nunca sabes. Entonces mis padres, mi madre es una maderaza de arriba a abajo, de arriba a abajo. Siempre fue una tía fuerte, luchadora y ahora lo sigue siendo pero de otra manera, la pobre porque es algo que eso no se va. Mi madre llegó un momento ahora porque está con un tratamiento y le va un poco mejor la calma, un poco más. Pero era irreconocible, no se sentaba a comer, no paraba un momento, estaba todo el día trabajando si no estaba en la huerta, estaba lijando un mueble, si no estaba haciendo... Era algo que no era normal. La hablaba así y había veces que estaba en otro mundo. Es el día de hoy que si va al cementerio ella va a suelir casi todos los días o eso. Suele ir a horas que no haya gente, evita cruzarse con gente, no es una persona que vaya a sitios muy públicos porque le altera. Mi madre mañana sabe que tiene que ir al médico y ya se pone nerviosa, ya no atina muchas veces. Cosas básicas que no, claro, está diagnosticada con estrés postraumático y no es... Bueno, eso no se le va a quitar en la vida. Poco a poco irá calmando, pero hay cosas que no. Ella, nosotros, hacia nosotros siempre, ¡uh! Hombre, la primera temporada, el primer año, pues claro, no era tu madre ni era tu padre. Eran unas personas que había allí con un dolor enorme y que no sabías cómo calmarlas y preguntándose todo el día por qué y esto, lo otro y no... Y peleando para aquí y para allá con abogados, con esto, con lo otro y pensando que se iba a solucionar y no. Y veías que ellos entonces poco a poco, poco a poco, les iba minando todavía mucho más. Hasta que bueno, con tratamientos, luego recaídas, pues ahora van cogiendo como más energía y para seguir peleando, ¿sabes? Pero todo esto a ellos los... Hay una entrevista mañana, mamá. Ya se pone nerviosa, ya empieza a temblar, ya no sabe, no, no... Si yo le preguntaba a mamá ¿qué hablaste? ¿Contaste esto? ¿Contaste lo otro? No se acuerda. No es capaz de decirte pues dije esto, dije lo otro. Porque no, no, y bueno, eso le pasa a mi hermano también, ¿no? Estamos todos con tratamiento, entonces no... Hay veces que te... La tensión del momento, pues hay gente que se desenvuelve con mucha naturalidad aquí, pero a nosotros nos cuesta más y te bloquea, te bloquea, no sabes luego lo que hablaste ni lo que no. Y ahora, bueno, pues eso, yo por ejemplo estuve estos días con ella allí y bueno, yo la primera vez que vi volver a reírse a mi madre fue cuando Candela nació, que estuvo conmigo ella en el hospital y por una anécdota que pasó allí y bueno, con otros pacientes que había allí, pues nos reímos y yo vi a mi madre y yo me reía de ver a mi madre con esa sonrisa que yo no llevaba desaparecida esa sonrisa años. Entonces para mí fue... Yo reía y lloraba de la alegría, ¿no? de volver a ver a mi madre de volver a ver a mi madre esa sonrisa y estos días desde que está con este tratamiento la vuelvo a ver, vuelves a intuir esa sonrisa que ella tenía y esa tranquilidad que había perdido. Pero es que dices tú, bueno, porque esto no le puede pasar a nadie, no quieres que le pase a nadie, pero dices tú, coime, a mis padres, ¿sabes? Mi madre, que es lo más bueno que hay en este mundo, que lo dirá todo el mundo de su madre, pero es que es una persona tan, tan, eso, tan buena, no habla de nadie, cuida mucho, que el núcleo familiar lo protege, los yernos, las cuñadas, todo, todo, la familia de los cuñados, todo es, es muy, muy, muy familiar y sumamente buena, si tiene algo, antes te se lo quita de ella y te lo da para ti, tú vas a casa y no falta nunca de nada, de nada, no marchas allí sin comer y sin llevar para casa, o sea, es una persona y dices tú, coime, que esté sufriendo esto así y que no le den una solución, se te parte el alma y mi padre siempre fue más callado, es como Rubén, más callado, más, más, más serio también y es la persona que todo para él, todo para dentro, todo para dentro, todo para dentro, por eso cuando los ves llorar, sufres el doble porque sabes que cuando, en el momento que ellos están llorando y están transmitiéndote la tristeza, ¿cómo estarán por dentro? dices, ¿sabes? pero, pero nada, es así. y todos mis hijos, porque no puedo decir, este era más que el otro y el otro más que el otro, ¿no? pero, se la, lo que te digo, genial, muy inteligente, tuvo, dos trasplantes de córnea, perdió mucho, muchas, muchas clases, muchas, y sacó todos los cursos, lo más de bien, muy inteligente, ella se marcaba desde pequeñina, para jugar y estudiar, se lo marcaba a ella, el tiempo de jugar y el tiempo de estudiar, nunca necesitó clase particular ninguna, siempre se superó a sí misma, todo lo que se ponía a hacer, todo lo que hacía bien, se esforzaba, un año que tuvo que dejar la universidad, por el segundo trasplante de córnea, pues, porque no podía ir a la universidad, pues, lo aprovechó, para sacar el carnet de, de conducir, y, y bueno, y, y tomar notas, y una amiga que tenía que le cogía notas, en la universidad, para ir haciendo algo, que ella no desaprovechó el tiempo, en, en ningún momento, muy ahorradora, guapa, rabiar, no le dicen nada, las fotos, no le da fe, a como era ella, que va, a ella no le gustaban las fotos, no le gustaban las cámaras, y ahora, pues, tiene que estar en todos los sitios, y me da mucha pena, porque ella no querría, la menor de los cuatro, yo le sacaba siete, mi hermano Rubén, seis, y mi hermana Mónica, cinco, y, y desde muy pequeñina, pues, la atendimos nosotros también, era, como si fuera el juguete, porque ella con siete años, yo y mis hermanos, y después, pues, era la animada de todos, de casa, pero siempre fue una chica muy responsable, y muy, ella había tenido un problema en un ojo, que tuvieron que hacerle trasplante de córnea, en un ojo, desde, con siete años, y entonces, pues, estuvo dos meses en Barcelona, con mi madre, en los Barraquer, y había pasado mucho por lo de ese ojo, pero ella siempre fue una niña muy, muy tranquila, y muy, muy seria, y, y muy responsable, ella después, ella se sacó su carrera, y, y quería trabajar, y estaba en lo mejor de la vida, porque cometió un año, pues, ya me dirás, y ella, trabajaba en Jijó, que estuviera haciendo las prácticas, de la carrera, y después, y, ya quedó contratada unos meses allí, y después venía, y para sacar un poco más, porque no quería que, mis padres le dieran nada, pues, entonces, ella, ella iba a trabajar en el Paz, los viernes y los sábados, para tener una compensación, y, claro, es que no le he dado tiempo a más, la pobre, que es lo, que es lo triste, porque estaba a lo mejor de la vida, y, y un desgraciado no le dejó, disfrutar, y él la está disfrutando, y, y ni se le curva, pero, pero, por eso te digo yo, que justicia ninguna, eso, pues, eso, pues, claro, cuatro, muy seguidos, ¿no?, porque, nos llevamos un año y pico cada uno, menos Seila, que Seila era la pequeñina, porque yo me saco, depende del año, cuatro o cinco años, depende de, de cuando coincida, pero, entonces ella era la pequeña, ¿no?, y, y, bueno, pues eso, peleándote, jugando, siempre ruido en casa, gentío, y eso sí te, te gusta, por ejemplo, a mí estar sola completamente, es el día de hoy que no, que no me gusta, ¿no?, y siempre me hubiese gustado tener a mí más hijos también, para recordar un poco todo aquello que, que tú vivías, ¿no?, esa compañía, para mí mis hermanos, igual que para ellos, somos, ya podemos estar perdidos, peleados, bueno, como cualquier familia normal, ¿no?, que, que sigues siendo el amor de, de, de tu vida, yo que no, que no te los toque nadie, ¿no?, y, y, y eso, siempre mis hermanos, siempre, siempre nos protegieron como mucho, ¿no?, a nosotras, también, ellos por ser los mayores, y, y, y a Seila sobre todo la cuidaban mucho, era la pequeñina, entonces la, la cuidaban mucho, mucho, sí, sí, Seila era muy, bueno, tenía mucha personalidad, ¿eh?, y, también, siempre la, la mimamos demasiado, ¿no?, porque, había tenido una operación de trasplante de córnea, con un rechazo, luego se volvió a trasplantar, entonces aquello para la familia había sido bastante, bastante duro en una niña tan pequeña, trasladarte a Barcelona, operarla allí, no sabes si va a quedar bien, si no va a quedar bien, entonces, claro, procurabas que no llorara mucho, para que el ojo no se, no se irritara, y, y bueno, pero ella siempre, la verdad que, siempre fue, parecía más adulta, de la edad que tenía, porque siempre fue muy, muy responsable, siempre, y muy, y tenía un humor irónico, y, te gustaba mucho estar con ella, te gustaba mucho, mucho estar con ella. Sí, yo, nosotros, si estuvimos confiando, la, en las personas, es que sería muy triste, hombre, porque ahora sabemos, a tiña cierta, a ver, las pruebas dado, a, a Borja Vidal, que es este, Borja Vidal, entonces, también, dejas de desconfiar, un poco, de la demás gente, si no, si supiera, prueba ninguna, ni nada, bueno, si desconfía, te ama, pero, bueno, la gente, nosotros, queremos creer, que hay más gente buena, que, que mala, entonces, entonces, bueno, siempre, te confías más, por la bondad, que te parece, que tienen esas personas, que no, pensar, este, será más, pues, para nosotros, resulta, muy, 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 difícil, tener, que ponernos, delante de, una pantalla, o delante de, de, para hablar de, que es, será, porque, si fuera, para algo bueno, merecía la pena, pero, bueno, para hablar de esto, que no está aquí, bueno, resulta muy difícil, o ver después, te pones, porque, dices tú, pues, a ver, pero, te resulta muy difícil, después, ver, lo que tú dijiste, porque, te da mucha más angustia, porque, sabes, que estás hablando, de tu hija, que tú estás aquí, es que son sensaciones, muy, muy difíciles, de, y, y, tan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.